Los lemas de la Jornada Mundial de la Juventud fue el tema central del tercer programa que emite nuestro canal JN19 sobre este importante evento que reunirá a jóvenes de todo el mundo del 23 de julio al 28. Veamos. A pocos días del inicio de la Jornada Mundial de la Juventud, JN19 emitió la tercera edición del programa especial donde se conocen todos los detalles de este importante evento que reunirá a miles de jóvenes con el Papa Francisco en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Siempre bajo la conducción del sacerdote Carlos Mejía, el programa JMJ Río 2013 tuvo como invitada a Jessica Zapata, representante de la parroquia San Benito de San Juan del Urigancho, perteneciente a la diócesis de Chosica. Durante el programa, la joven comentó que decidió participar en la JMJ de Río como voluntaria porque para ella es más importante dar que recibir. Para ello, viene recibiendo una capacitación especial para brindar su ayuda a los peregrinos que asistirán a la cita mundial. El tema del programa fue los lemas de las Jornadas Mundiales, desde la primera edición en Roma, convocada por el Beato Juan Pablo II en 1986, hasta la convocada por Benedicto XVI en Río. Se analizó el significado de estas citas tomadas de la Biblia, en especial del libro de Juan. Y esto es un paso más, que quiere decir, tú estás fortalecido en tu fe, pues ahora hay un mandato divino, que es ir y evangelizar. Ya no nos podemos quedar tranquilos, encerrados en nuestras capillas, en nuestras casas, ya no, ya no podemos, esa tranquilidad entre comillas, sino es salir a dar a conocer al Señor. La Jornada Mundial de la Juventud se desarrollará del 23 al 28 de julio. JN-19 se encuentra listo para difundir en vivo, a través de sus diferentes espacios, los incidentes de la Jornada Mundial de la Juventud. Hermosa jornada y el encuentro mundial de los jóvenes con el Papa. No olvidemos, Benedicto XVI lo ha convocado y nos reuniremos con el Papa Francisco. Cabe recordar que el programa especial JMJ Río 2013 se emite todos los sábados en doble horario, doce y media de la tarde y nueve y media de la noche. No se lo pierdan.